¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes. Buen lunes para todos, con ganas, con entusiasmo, con pasión, con entusiasmo muchísimo y especialmente con mucho coraje. Comenzamos aquí esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy periodista, director del Semanario El Bocón y con entusiasmo estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo para tratar de colaborar de alguna manera en cambiar. Acá el verbo es cambiar. Tenemos que cambiar la situación que estamos viviendo. Todos los uruguayos, todos, por más aquellos que estén bien o aquellos que llegan bien a fin de mes, estamos sufriendo realmente una política económica nefasta liderada por el cara de piedra de Daniel Astori que la verdad yo ya no lo puedo ver, sinceramente yo lo veo en la televisión y cambio, no lo puedo ver la cara, la verdad, ni a él ni a Tabaré Vázquez es imposible verle la cara, el cinismo, la soberbia que tienen encima, ignorando maliciosamente las necesidades que está pasando muchísima gente. Y además cómo han hecho pelota el país, el país está hecho pelota. Estamos realmente fundidos, estamos mal. Por un lado, primero quiero saludar y agradecer a la enorme cantidad de gente que se sigue sumando a esta audición de La Verdad de la Milanesa para recibirlo. A aquellos que son nuevos oyentes, muchos de ellos que lo recibían de algún amigo, de algún familiar que le mandaba y nos solicita recibirlo directamente en nuestro sistema. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por el interés, estén o no estén de acuerdo en lo que nosotros decimos, el interés mostrado de hacer algo por el país. Estoy realmente emocionado en muchos casos por la cantidad de gente que nos manda buena onda, que nos tira buena onda, nos manda dedito para arriba, desde todas partes del país y del mundo. Uruguayos que hay por todos lados nos han dicho cosas hermosas, maravillosas, motivantes, alimentando nuestro ego, que todos lo tenemos, pero sobre todas las cosas alimentando el entusiasmo y la pasión que le ponemos a esto. Creo que hay que cambiar de alguna manera y lo tenemos que hacer. De adentro, de afuera, la discusión nos sirve del lugar que mejor sea. Hay gente muy buena, muy honesta, muy capacitada para estar sentado en una banca intentando marcar la diferencia, hacer política de otra manera. No somos políticos, lo he dicho infinidad de veces, no somos políticos. Y le digo más también, no pretendemos serlo. Ahora veo que a muchos les ha molestado que hayamos tomado la decisión de armar una agrupación política y buscar el camino de competirles en la cara. Yo les digo, yo deseo de corazón poder competirles en la cara. Los que están haciendo en el Palacio Legislativo, los que están haciendo en las 19 intendencias del país, en las 19 juntas departamentales, que en la gran mayoría de ellas nos están robando la plata en la cara, nos están estafando, están desvirtuando el hermoso hecho de ser edil, de ser representante del pueblo, de tu barrio, de ser el buen vecino. Están abusando totalmente, despilfarrando y gastando nuestro dinero en forma absurda y delictiva. No tengo la menor duda de eso. Nos han mentido permanentemente, permanentemente nos han mentido. Nosotros hemos ahora sacado una discusión enorme por el tema del subsidio de Sendik, pero nosotros venimos pregonando esto, denunciándolo permanentemente en las páginas del semanario El Bocón, los subsidios. Ustedes saben que eran tres años de subsidio, tres años. Llegaron a ser tres años enteros que le daban a los legisladores después de la dictadura, que dejaban de ser legisladores. No importaba si renunciaban, si terminaba el periodo, si no eran electos de nuevo. Y hasta pusieron una cláusula ahí que a mí me da tirria, a mí me da tanta calentura, tanta calentura que no se imagina, porque dice que necesitan el subsidio para reinsertarse a la sociedad. Se lo estoy diciendo textualmente, reinsertarse a la sociedad. Esa ley no tendría que existir. Eso es una barbaridad, una cosa increíble. Pero vamos al cinismo. Y le voy a probar hoy el cinismo de nuestro presidente de la república, el doctor Tabaré Vázquez. Que en una entrevista con Jorge Traverso, antes de ser presidente de la república, cuando dejó de ser intendente de Montevideo, miren lo que decía con relación al subsidio. Y con qué soberbia, con qué cinismo, ¿por qué no lo hizo en 13 años? ¿Por qué no se presentó un decreto siendo presidente de la república? Que hace ocho años que es presidente de la república y nunca se le pasó por la cabeza terminar con el maldito subsidio a todos estos legisladores que son garrapatas humanas. Esto decía Tabaré Vázquez. Escúchenlo, por favor. Escúchenlo. Cuando terminé la intendencia motivada por ley tenía derecho a cobrar, no sé si 36 o 18 salarios como intendente. Era mucha plata. No la cobré. Renuncié. Y renuncié. Porque pensando en los trabajadores que van a un seguro de paro y por seis meses le pagan muy poca plata y me parecía que no la podía cobrar. Eran cientos de mil, cien y pico de mil dólares. Más de lo que incrementé mi patrimonio en diez años. No lo cobré. El intendente cobra, cobra. Y yo creo que esa ley habría que derogarla, además, ¿no? Me parece que no es lógico que el político que deja de tener un cargo público siga cobrando y el Estado lo siga subvencionando. No es lógico que un político que deja su cargo lo siga cobrando y el Estado lo siga subvencionando. Pues en 13 años, de los cuales diez fue presidente de la República, nunca planteó este tema. Jamás planteó. Tiene un caradurismo este tipo. Un caradurismo tan grande, tan grande, que encanta a las masas y la gente aún le cree, aún cree lo que el tipo dice, lo que él promete. El Frente Amplio nos ha prometido las cosas que nosotros queríamos escuchar de verdad. Sí, queríamos escuchar eso. Queríamos escuchar a una fuerza política, sea de izquierda, de derecha, del medio o donde carajo sea, que cambie las cosas, que cuide nuestro dinero, que administre bien nuestra plata, que se termine el despilfarro mayúsculo del dinero, tenemos las carreteras hechas pelota, cuánto hacen los que nos están imprometiendo un nuevo plan vial. ¿Se acuerdan de las elecciones? Antes de las elecciones les doy cursos, cuando pedía el voto de Tabaré Vázquez. ¿No se acuerdan? Miren, escúchenlo. Gracias. Hay algo que es evidente cuando el pueblo canta, es porque está alegre. Y para que el pueblo esté alegre, no solo tiene que tener un presente sólido, firme, que lo haga sentir seguro, sino que tiene que ver en el futuro también certeza y seguridad. Y el pueblo canta porque ve certeza y seguridad en el tercer gobierno. Qué cínico que sos. El Frente Amplio sembró esperanza y cosechó alegrías. Cosechaste porquerías. Necesitamos dar un paso adelante muy fuerte y muy firme en el tema de infraestructura. Tenemos que mejorar la red vial. Que claro que recorriendo el país comprendemos, vemos, sufrimos el deterioro que tiene la red vial. Se da cuenta, echa pelota la carretera. Miren lo que dice. Hace 10 años atrás, 11 años atrás, 15 años atrás, las carreteras y los caminos no se rompían. Miren qué cínico. Porque no andaba nadie en las carreteras. No andaba nadie en las carreteras. Qué cínico que sos. Y eso es trabajo, y eso es riqueza, y eso es bienestar para la familia uruguaya. Y entonces nos comprometemos a hacer un plan nacional estratégico de infraestructura para, con él, recuperar las carreteras, el ferrocarril, los puertos, porque ese es el mojón que va a lograr un país desarrollado. Yo creo que la gente ya se avivó, ¿no? Ya saben que es el rey de los mentirosos, de los cínicos y los soberbios. Las mentiras tipo pastor mentiroso encantando a las masas se tienen que haber terminado. Se terminó el tiempo del Frente Amplio en el gobierno uruguayo. Se terminó, por favor, se terminó. Hay que cambiar esto de una vez por todas y hay que cambiarlo bien. Los uruguayos no nos podemos equivocar, no tenemos margen de error. Tenemos que tener un gobierno que administre bien nuestro dinero. Terminar con lo que han hecho. Han utilizado el gobierno como se utiliza en las 19 intendencias para hacer política barata y adelantar los tiempos electorales con la plata de todos nosotros. La plata que tanto nos cuesta pagar. Los impuestos, el IRPF inmundo, los impuestos a los jubilados, los precios insólitos de los combustibles, los más caros del mundo. Este paisito maravilloso, maravilloso, que ahora tiene un 50% de impuestos en cada litro de gasoil que gastamos, echamos de combustible o de nafta. Es una barbaridad. Han robado tanto, han mal administrado, han tirado la plata, la han gastado en viajes, en embajadas al pedo. Han acomodado gente. Estoy cansado que se acomode tanta gente. Yo sé que hay desempleo, sé que es dificilísimo encontrar un empleo, sé que ganar 12.000 pesos no sirve para nada, pero basta de cargárselo al Estado porque el Estado somos todos nosotros. Cada vez que meten más becarios, terciarizan, unipersonales contratadas, amigotes con cargos de confianza, pases a comisión, cada vez, cada uno que pasa eso, son más impuestos que tenemos que pagar. Es más cara la tarifa de luz, más cara la tarifa de agua, más cara todo lo que pagamos, más cara la producción del país, ha matado la producción del país, ha matado el campo, la producción, el agro. Ya no hay más ganadería, ya no hay nada, nada sirve. Estamos mal, estamos muy mal porque lo único que han hecho es incrementar el costo del Estado a cifras superlativas. Han creado un monstruo en una deuda externa impagable de 60.000 millones de dólares. ¿A dónde fue a parar esa plata? Que mi amigo Ricardo Domínguez me pregunta siempre, se hace la pregunta, ¿dónde fue a parar esa plata? Es muy fácil, muy fácil gobernar y administrar el país recibiendo millones y millones de dólares, vendiendo letras y bonos del tesoro a pagar a 15 o 30 años y que se joda y que viene atrás. Basta, terminemos, cambiemos de una vez por todas. Hay que cambiar la mentalidad, tenemos que tomar conciencia a los uruguayos, tenemos que seguir formando ciudadanía que perdimos, tenemos que recuperar valores, valores, respeto, autoridad. Muchas gracias, sí señor, pase, adelante, tome asiento señor. Basta, estoy podrido de la gente maleducada y ordinaria que ha crecido a sombra del frente amplio. Cambiemos de una vez por todas, terminemos de una vez por todas. Hay gente que está o nervioso o caliente, que me da palo, que me da palo, bastante palo, parece que ahora importo. Desde que dije que aceptaba hacer una agrupación política, empiezan a darme palo. Han mandado inclusive amenazas, amenazas a Mirta, a mi señora, diciéndole cualquier disparate, diciéndole que como nosotros nos preocupamos y estamos bien, que ella viaja a España, que ella viaja a España. Si viaja a España, Mirta, es porque nosotros trabajamos, porque nos rompemos el culo trabajando hace muchísimos años y somos ordenados y cuidamos nuestro dinero y somos honestos y somos trabajadores. Podrán tirar todas las sombras que quieran, la mugre que quieran, que nosotros no nos vamos a mover lo que estamos haciendo. Y con 64 años voy a echar el resto para que sepan esa manga de mugrientos a que anónimamente se animan a decir cualquier disparate porque están nerviosos, tienen miedo que nosotros podamos de alguna manera aglutinar mucha gente y poner nuestra gente en los lugares que lo fiscalicen, que no les permitan seguir robando como nos están robando las garrapatas humanas que están sentados en el Palacio Legislativo. Vamos a decir basta, cueste lo que cueste y sepan que yo estoy dispuesto, pero que también está dispuesta mi familia, que mi familia me apoya, me apoyará y me seguirá apoyando, pase lo que pase, o vengan las amenazas que vengan, o digan lo que quieran decir que digan. Porque ¿saben una cosa? Nosotros tenemos la cola limpia y vamos a meter para adelante con toda la gente del Movimiento Basta Allá y todos los uruguayos y orientales honestos, honestos, serios, que quieran de verdad cambiar. Todos aquellos que quieran decir basta, acá está el lugar y nos vamos a juntar a todos esos otros grupos como el nuestro. No somos ni el más grande ni el más chico. Hay un montón de grupos como el nuestro que se están formalizando por todos lados. Y no le tenés miedo a los militares, ¿eh? Bienvenidos a los militares si también quieren participar en las elecciones. Yo no le tengo miedo a los militares. Y les pido ayuda para que nos ayuden contra la delincuencia. No les tengo miedo, no tengo resabrios de la dictadura. Yo creo en los militares también. Creo en su formación, en su honestidad, en su trabajo. ¿Y por qué tienen que estar allá en Haití o en el Congo poniendo orden y no ponen orden acá? No me jodan con que no están capacitados. ¿Quién está capacitado? Los policías que hacen seis meses una escuela, que hacen hasta sexto año de escuela y ya salen a la calle con una bruta arma, pistola, a combatir la delincuencia. Y no están preparados los militares que tienen una preparación. No solo la preparación física de armas. Tienen otro tipo de preparación que se llama disciplina, orden, disciplina. ¿Por qué no nos pueden ayudar? ¿Por qué tenemos que estar expuestos, estar asustados permanentemente de todo lo que pasa? El otro día se nos pentió un tipo acá en el patio de casa. Acá donde estoy haciendo el programa. Acá en el patio de casa. De noche se bajó por la terraza, entró al patio. Ahora hay que poner rejas. Ahora tenemos que poner rejas también en el fondo de tu casa. Y nos llevaron una bicicleta. ¿Te das cuenta cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Te das cuenta? Andan en los techos de la casa de Carrasco viendo a ver que se pueden afanar. Después uno les pega un tiro, los mata y termina con un problema enorme y preso todavía. Y todavía con un dolor en el alma de haber matado a otro ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos que nos protejan. Es muy simple. Que nos protejan y nada más. Que hagan lo que tengan que hacer. Que se vaya Bonomi, el perro Vázquez, que son un par de inservibles que hace tantos años que están ahí y no han podido hacer absolutamente nada. Por favor, no dejen más inservibles, gente que no sabe. Pongan expertos. Hay expertos en seguridad en nuestro país. Hay uruguayos que estudiaron, se recibieron. Que saben lo que es, que estuvieron en la práctica. Y saben cómo hacerlo. Por favor, déjenselo hacer. Y no pongas más políticos para ocupar cargos que tiene que haber gente que sepa, gente que esté bien rodeada. Que prepare sus equipos y que salga a la calle a decirle basta a los delincuentes. Mangas de bichicomes que andan por la calle, drogados y alcoholizados, afanando lo que sea y matando a cualquier persona. Por dos mangos. Por dos mangos. Cuánta gente ha muerto, que hoy ya está bajo tierra, que ha tenido el pecado de tener un almacencito en un barrio. Y le entró un drogado como loco y lo mató porque lo mató a pesar de que le dio todo. Y tenemos que soportar a Bonomi diciendo, no, no se tiene que resistir, denle toda la plata. No anden con relojes, la señora no anda en cartera. Pero sí, queremos acá andar con cartera, con reloj, con la plata, con los bolsillos, como antes, Bonomi. Como antes queremos andar. Queremos volver a esa felicidad que teníamos antes. Y que la vivimos aquella que tenemos unos años de más. Por favor, terminen. Que al decir pongan reja, pongan alarma. No quiero más nada. No quiero reja, no quiero alarma, no quiero nada. Quiero tener una sociedad como la que teníamos antes. Ustedes la han enfermado, el sistema político y en especial el Frente Amplio han enfermado esta sociedad. Hasta mañana.